3 2 2 3 2 4 4 4 5 5 5 6 5 8 9 10 9 10 12 15 15 15 15 15 16 16 16 17 16 17 17 Tienen una pez hecha a la vez Te la acaban de sacar, si si vi donde te mataron Pero los metieron una peza también por acá al lado Creo que hay un bastunero Ya lo veo Lo veo por la derecha Lo veo por la derecha Vaya hay un coche dentro de otro Vaya me disparo Tienen una pez hecha Si, si wey No, yo tampoco fui No traigo a te Alguien me lo ganó wey No, muero, 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 muero Mira no, no Vaya ni masti a huevo Bien balacado ¡Ah! ¡Muchemada! ¡Ah, voy a ir a marcarlo! ¡Ah! 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 Voy a decir por que no me van a hacer estos culeros, traen puras de este eje robada A la vez ya me espanté ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pedo? Según yo le lancé el primero a la granada.